Justo después de haber estado en la escena de un crimen, el fotógrafo Ednota Roja, Santiago Mendoza, es atacado con un golpe en la cabeza. Cuando despierta, en apariencia, solamente le han robado. Sin embargo, conforme pasan los días, algunas situaciones a las cuales no les encuentro una explicación, lo van a hacer pedir ayuda a través de las autoridades y en situaciones como la brujería. Prepárense, porque en esta ocasión toca desentrañar el cine a través de Desaparecer por Completo, una película dirigida por Luis Javier Enayne, que no es un estreno como tal, porque lleva ya varias semanas en diferentes salas, pero sí es un estreno porque llega a través del streaming en la plataforma de Netflix. Y por esta situación les vamos a dejar 5 puntos a tomar en cuenta cuando vean o para verla. Para empezar está la referencia que se hace a Enrique Metinides, que viene a ser algo así como el padre de la fotografía de Nota Roja en México. Desde la década de los 70 y 80, él fue el que empezó a publicar en las portadas de diferentes diarios fotografías de accidentes trágicos. Durante los primeros minutos de la película se reconstruye una de las imágenes más icónicas de Metinides. Y si les gustaría ahondar sobre este personaje, podrían consultar el documental que hizo Trisha Sif hace algunos ayeres, que se llamaba El hombre que vio demasiado, que tiene como personaje central a Metinides. Y pues como otro dato curioso, hace algunos meses también se estrenó Perdidos en la Noche de Amate Escalante, que de alguna manera también le hace un pequeño homenaje a este fotógrafo, porque justo también en uno de sus escenarios nos pone la fotografía icónica de Metinides. Por otro lado tenemos un guión que de alguna manera trata de plantearnos algunos giros dentro de la trama, pero me parece que lo más rescatable es la manera en la que va mezclando algunas costumbres a tradiciones de la cultura popular en la época moderna, en específico esta cuestión de la brujería y algunos de los rituales que todavía persisten hasta nuestros días. Por cierto, yo estuve por ahí viendo algunas opiniones que decían que el final no tiene mucho que ver o es muy poco entendible. Nada más, sin despoilear, me gustaría que tomaran en cuenta que hay algunos test para detener los embarazos, y que de alguna manera eso podría ayudarnos a explicar de mejor forma este final. El tercero de los puntos me parece que tendría que ser las actuaciones. Es cierto que todo el casting hace un muy buen trabajo para darle mucha credibilidad a las situaciones por las que atraviesa la trama, pero me parece que en específico Harold Torres hace un trabajo memorable. Es cierto, no es su primer protagónico, pero si comparamos por ejemplo al Harold Torres de Norteado, en donde hablaba muy poco y era un poquito inexpresivo, con el de desaparecer por completo, podemos entender que ha ido madurando y que sigue siendo una garantía de que está haciendo muy buen trabajo. En el aspecto técnico me parece que podemos resaltar la parte de la iluminación o fotografía, la cual me parece que está muy bien diseñada y planificada, sobre todo cuando las acciones se desarrollan en los interiores. Nos ayuda a generar atmósferas, sobre todo cuando hay un aspecto lúgubre en todo alrededor de los personajes, pero también hay ocasiones en las que parece que a los personajes los rodea cierta neblina o hay cierta intención por mostrar cómo va siendo la visión del personaje, el cual aparentemente está perdiendo la vista y todo eso también se muestra bastante bien a lo largo de las diferentes tomas y que está bien apoyado por la iluminación. Por otro lado me parece bastante destacable todo lo que tiene que ver con el sonido. Por un lado tenemos la música de Alex Otaola, este músico que iniciara con Santa Sabina, que ha tenido los fractales y que en esta ocasión nos ayuda a generar muchas atmósferas a través de su música. Pero por otro lado tenemos el diseño sonoro, el cual también es bastante resaltable, que se mete en muchos detallitos, pero que sobre todo también nos viene a evidenciar la forma en la que se está sintiendo el personaje principal, cómo va siendo la pérdida de audición y que de alguna manera eso intenta hacer que nosotros como espectadores nos metamos en su papel o nos sintamos identificados con él. ¿Por qué? Pues porque si él deja de recibir la información, nosotros como espectadores estamos en la misma situación. Pues dejamos hasta aquí estos cinco puntos que nos parecieron relevantes de la película de Luis Javier Enayne, que por cierto, si vieron Huesera van a sentir que tienen ciertos paralelismos entre una y otra o que hay ciertos guiños entre una y otra de las películas. Y antes de concluir, les queremos agradecer a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal, que han estado compartiendo, dejándonos comentarios, apoyándonos con sus likes y los invitamos a que si no lo han hecho que se suscriban al canal o a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes digitales. Yo soy Costas y vamos a seguir desentrañando el cine. Cuídense mucho. Gracias.